... Ayer podríamos haber iniciado una guerra civil. No nos dan cuenta o no se dan cuenta, pero... ...como dijo este Emil, un gatillo falló. Pero no tengamos tanto miedo, por ahí es lo que nos debemos. Hay que sacarse de encima el coloniaje. El enemigo interno es el cipallaje que tenemos y no van a parar. Van a estar siempre con la violencia. Es la única forma que tienen de llevar adelante sus intenciones oligárquicas. El pueblo no les interesa. Y los que nos interesa el pueblo tenemos que seguir revolucionando. El peronismo es revolución y tiene que ser revolución. El hambre se mata con revolución. Hasta la victoria siempre. Por reivindicar a Cristina. Por una patria libre, justa y soberana. Libres o muertos. Esclavos nunca.